Esto se presenta en el paquete económico que está presentando al Congreso. Llegó a pagar el 70% en los derechos. Entonces, esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que ingresaba entraba al erario de distintas maneras. Esto es muy relevante. Un solo derecho, muy transparente. Ese derecho va a estar asociado principalmente a su producción. Se llama Derecho Petrolero para el Bienestar y es del 30%. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo, de manera transparente, entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Esto es algo nuevo, distinto y es gracias, entre otras cosas, a la reforma constitucional. Gracias.